Hola, ¿cómo están? Pues hoy ya grabando aquí después de haber estado embarazada, porque así es, yo ya tengo a Renata aquí conmigo, incluso desde hace un mes, el 3 de marzo cumplió un mes Renatita. Entonces, pues este video precisamente es para presentárselas y contarles un poquito de ella, de cómo nació y algunos datitos, información de ella para que la conozcan y ya se escucha por ahí llorando porque ella ya quiere salir a cámara. Entonces les voy a presentar a Renata. Aquí está Renata, que se está estrenando una ropita que le compramos así súper coqueta, todavía le queda grande, pero la luce como que sabe ella. Entonces ahorita está como inquietita. Aquí está Renata preciosa. Ella es Renata. Hola, Lich, hola mi amor. Hola. Me busco su chupón. Para que esté tranquilita ahorita en lo que platicamos. Entonces, pues ella... Ahora sí, después de pasar algunas inconvenientes aquí porque Renata se acaba de despertar y cuando se despierta se enoja. Pues bueno, ella nació en un miércoles 3 de febrero. Nació a las 7.25 de la mañana. Fue cesárea porque se quiso adelantar. Ella dijo, ya estoy cansada aquí en la panza, ya quiero salir a hacer travesuras. Y pues nació. Aparte de que tenía que ser cesárea, no solamente por eso, sino porque traía doble circular en el cuellito. Entonces era algo necesario. Y pues se me rompió la fuente y fue como nació Renata antes de tiempo. Ella pesó 2 kilos, 440 gramos. Nació un poco bajita de peso, pero se ha ido recuperando muy bien. Todavía no pesa tanto. La semana pesada que la fuimos a... La semana pesada. La semana pasada que fuimos a pesarla. Ella pesó 3 kilos, 100 gramos. Y cuando nació, midió 43 centímetros. ¿Qué pasó, mi amor? Y esta vez que la fuimos a pesar y medir, pues ya midió 48. Así que aumentó 5 centímetros. Muy bien, muy bien para hacer su primer mes. Y pues obviamente como aquí no se las puedo mostrar muy bien. Y está de la tosa, aunque no es nada, nada la tosa. O sea, pues les voy a dejar algunas imágenes que grabé de ella. Aquí está. Preciosa. Y porque pues yo, como toda mamá, pues me siento bien, bien feliz ya de tenerla aquí conmigo. Y bien agradecida porque realmente a mí me decían muchas cosas como para asustarme. O no sé para qué lo decían. Que incluso, no sé, se quedaron en simples comentarios, ¿no? Porque a mí me dijeron, no vas a volver a dormir jamás, ¿no? O sea, acostúmbrate, duerme todo lo que puedas. Y esos comentarios se quedaron simplemente en eso. Obviamente quizá como mamá y por las preocupaciones que puedes llegar a tener, ya no duermes igual. Pero realmente Renata duerme excelentemente bien. Simplemente, o sea, ella se duerme cuando yo me duermo. Y se despierta una vez para comer, quejándose un poquito, ni siquiera llorando. Ahorita está de la tosa porque sí se enoja cuando se despierta. Porque aparte tiene hambre. Y después ya se despierta como a las 7 y media, 8 de la mañana. Y pues es a la hora que yo también me despierto. Entonces, si ella duerme bien, yo duermo lo que le sigue. Creo que ahí nos vamos a entender muy bien ella y yo. Entonces ya hay que darle de comida a esta pequeña. Yo estoy muy agradecida con ella. Con Diosito por haberme levantado sana. Porque a pesar de que les digo que nació con bajo peso y todo. Ella no tuvo mayor complicación ni la ha tenido. ¡Qué pasión! Como les decía, a pesar de que ella nació con bajito peso. No tuvo ninguna complicación ni la ha tenido. Ella está completamente sana. Cosa que agradezco infinitamente como mamá. Entonces, pues este es el inicio de nuestro camino. Aún nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por recorrer. Y pues espero compartirles más momentos con ella. Y pues obviamente compartir con ella, disfrutarla. Quiero... ¿Qué pasó? Quiero que el tiempo se me pase lento y disfrutarla todo lo que pueda. Y antes de que esta mujercita se enoje más. Pues ya los dejo con el video de algunos momentos que grabé de Renata. Para que la vean un poquito más. Los quiero mucho y les mando un besote. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!